¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! Diana Trujillo, la ingeniera colombiana que narró la transmisión en vivo del aterrizaje del Perseverance en Marte, está emocionada. El astromóvil en el que ella y un equipo de científicos de JPL y NASA han trabajado durante años llegó a su destino. Sí, salió bien y no me lo creía. Yo creo que si miras la transmisión estoy como que tengo que terminar el trabajo y después sí celebrar. El protagonista estrella de la misión Marte 2020 sobrevivió los llamados siete minutos de terror, la entrada a la atmósfera de Marte. El robot entra a la superficie de Marte a 20.000 kilómetros por hora y tiene que llegar a cero. El robot no tiene ninguna intervención de ningún ser humano. Encuentra la superficie, hace la calculación de dónde tiene que ir y aterriza solo. Esta es la primera imagen de Marte captada por Perseverance celebrada por todos en la sala de control. Un largo camino desde que La Voz de América vio de cerca al astromóvil en JPL, el laboratorio de la NASA en California, donde se construyó. Y hablamos con los miembros de la misión a fines del 2019, incluyendo a Trujillo. Diana, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en este proyecto y qué significa para ti este logro? Bueno, yo he estado trabajando 10 años en proyectos de Marte. En este proyecto específico creo que llevo trabajando dos a tres años ya. ¿Y qué es lo que significa para mí este logro? Pues significa que vamos a contestar unas preguntas más fundamentales del ser humano, que si estamos solos en el universo o no. Perseverance será sometido a una serie de pruebas y dentro de 20 a 30 días empezará su misión de investigación del cráter Jezero. También utilizará nuevos instrumentos para recolectar muestras y convertir la atmósfera de Marte en oxígeno, algo indispensable para que algún día puedan llegar seres humanos al planeta. El intento aquí es tratar de avanzar la tecnología mientras estamos haciendo la ciencia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América.